Te quiero así, deliciosa y sospechada, porque creo en tu palabra, porque yo siento que te necesito, porque me alteras las ganas. Te quiero así, estrendosa y delicada, entre guiria y nostalgia, y no quiero que te vaya, porque el amor, cuando esperanza de verdad, nos aturden los sentidos, y de pronto descubrimos que nadie se siente en paz. Te quiero así, el amor, cuando esperanza de verdad, nos aturden los sentidos, y de pronto descubrimos que nadie se siente en paz. Te quiero así, el amor, cuando esperanza de verdad, nos aturden los sentidos, y de pronto descubrimos que nadie se siente en paz. Te quiero así, el amor, cuando esperanza de verdad, nos aturden los sentidos, y de pronto descubrimos que nadie se siente en paz. Te quiero así, el amor, cuando esperanza de verdad, nos aturden los sentidos, y de pronto descubrimos que nadie se siente en paz.